Seguimos con las noticias y le recuerdo que mañana tenemos una cita en punto de las 9 de la mañana en Santa Lucía del Camino. Hay una jornada muy importante, jornada MBM por tu salud. ¿Qué va a haber? Agradezco que se encuentre con nosotros nuevamente a Michel Peralta, el doctor, pues parte de la organización y parte estructural importante de este evento en Santa Lucía del Camino. Doctor, buenas tardes por estar. Oscar, buena tarde. Mañana ya estamos por iniciar nuestra brigada. Pues, ¿qué es lo que se va a encontrar? La gente ya hemos hablado de que habrá toma de glucosa, de presión arterial, de salud bucal, pero hay otras novedades para la gente que no tiene la oportunidad a veces o el dinero para ir al médico a una institución privada. Así es, Oscar. De hecho, ahorita ya están instalando el equipo de la Facultad de Odontología, ya están instalando este biombo, unas lonas que van a ver, un módulo para hacer una sección de diferentes unidades móviles que van a ver ahí en la esplanada de Santa Lucía. Se suma también una unidad móvil para revisión oftalmológica. El doctor José Luis Guzmán Cruz, un excelente oftalmólogo, él va a estar ahí con su clínica, pidiendo ese tipo de atención a toda la gente que se acerca a Santa Lucía del Camino el día de mañana. Comentábamos de que a veces por ser gratuito implica que no es de calidad. En este caso podemos decirle a toda la gente que el personal o el equipo médico que va a estar el día de mañana en Santa Lucía es de lo más calificado en cuanto al área que ellos manejan para dar este tipo de atención. Ahí en la comunidad se van a checar las varices, van a ver tres flebólogos el día de mañana, igual certificados que son los que van a estar checando de alguna manera los requerimientos de la población en Santa Lucía del Camino. Claro, y además muchas veces cuando llegamos al doctor a una cita se tiene el tiempo limitado, no se le puede hacer muchas preguntas al doctor, pero mañana hay toda esta posibilidad con los especialistas y no solamente de tener un primer diagnóstico, sino el seguimiento. Así es, en conjunto con el DIF municipal, con la señora Leti Cruz, se va a estar brindando ese tipo de seguimiento a las personas que de alguna manera el día de mañana se capten ahí en la brigada para que ya sea dentro del DIF municipal o en los diferentes consultorios de los médicos que van a estar el día de mañana se les va a dar una cuota especial para ellos por ser parte de la brigada MBM, por ser parte de Santa Lucía del Camino, se les va a dar este seguimiento posterior por si así lo requirieran. En este caso son los flebólogos, el oftalmólogo, el nutriólogo, los psicólogos del Valle Clínica Dental, la médica 2002 que es la que nos está brindando todos los insumos para este tipo de atención, en el cual también mañana va a llevar a médicos generales para que estén dando consultas a toda la gente que llegue a esta explanada de Santa Lucía del Camino. Bien, ¿a partir de a qué hora, hasta qué hora? Tenemos manejado de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, hace unos días estuvimos dando el recorrido ahí en Santa Lucía y ya tienen una lista, la del personal del DIF municipal de Santa Lucía del Camino, en coordinación con su presidente municipal, el señor Raúl Cruz, ya tienen una lista de pacientes que están apuntándose para las diferentes áreas. Entonces estamos planeando ahí con nuestro director Víctor Nacáez, que tal vez no nos vamos a ir a las 6, vamos a tener que extender un poco más la jornada de atención, pues depende de la demanda que tengamos mañana. Claro, y con base en la experiencia que hemos tenido la jornada pasada, la gente sí responde de muy buena manera, ¿no? Así es todo, de hecho el municipio se está encargando de dar perifoneo en todas las colonias y decirle a través de aquí de tus televidentes que la invitación no nada más es para Santa Lucía del Camino, la gente que nos vea y que se puede acercar para recibir ese tipo de atención, con mucho gusto se le va a estar brindando estos servicios a toda la población. Bien, además también pláticas, conferencias y una serie de orientaciones médicas, ¿no? Así es, el objetivo de esta brigada es ser preventivo, es cierto, vamos a llevar personas que pueden dar tratamientos restaurativos o curativos, pero el objetivo es hacer conciencia en las personas que lo preventivo va a ayudar más a nuestra salud, en el sentido de que las pláticas van a ir encaminadas en orientarnos y hacernos ver que existen un sinnúmero de afectaciones que nos pueden pasar a nuestro organismo, pero podemos de alguna manera evitarlas o de alguna manera disminuir que sean más graves en nosotros. Claro, en la experiencia que, doctor, que has tenido, ¿cuáles son los padecimientos más recurrentes con los que llega la gente? En este caso, en el área dental, pues es la caries, que a final de cuentas es una enfermedad a nivel mundial, 8 de cada 10 personas tienen caries, es un índice muy alto, existen bastantes programas para erradicar tal vez o disminuir este tipo de lesión, pero desgraciadamente los índices se siguen manteniendo altos, que son la caries, que son la enfermedad periodontal, la enfermedad periodontal es lo que afecta a la encía, así es como se maneja cuando la encía sangra, esa es una enfermedad que tienen los dientes. Y este tipo de lesiones, en conjunto o por separado, por la gravedad de la lesión, va a llevar en un momento dado a que perdamos nuestros dientes, a que también nuestra boca, de alguna manera, como el molino, se quede sin engranes, y en un futuro vamos a tener problemas de nutrición también, que en este caso en la brigada también se suma un nutriólogo, precisamente para hablarnos de esa parte, ¿no? No te nutres bien, y en este caso los niños hoy tienen sobrepeso, todo ese tipo de temas son los que se van a ir tratando el día de mañana en nuestra brigada. Bien, pues muchísimas gracias, doctor. Mañana nos vemos ahí desde tempranito, y decirle a la gente nuevamente que está confirmada la asistencia de todo el personal, todo el equipo y todos los médicos, ¿no? Así ya están instalando, de hecho ya para que mañana desde las 9 de la mañana, a esa hora se va a darle el banderazo de salida a la inauguración, pero desde antes nosotros vamos a estar ahí para estar al pendiente de todo este proceso. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ahí tiene la invitación, mañana nos vemos en punto de las 9 de la mañana en las canchas del DIF municipal, ahí en Santa Lucía del Camino. De verdad, no pierda la oportunidad, vaya con su familia, porque además de ser gratuito, le van a dar seguimiento a los padecimientos que tenga o que presente. Con esto nos despedimos, nos vemos el lunes en punto de las 2, 3 de la tarde. Manténgase al tanto de los informativos de MVM Televisión por cualquier cosa que llegara a suceder, las lluvias van a continuar, así es que manténgase muy al tanto de las noticias. Nos vemos mañana, pásenla bien.